Protocolos y comunicación TCP-IP En este curso, el estudiante analizará la historia, los estándares y las reglas de la comunicación utilizando el protocolo de la Internet e interpretará el funcionamiento del protocolo llamado IP por sus siglas de Internet Protocol. Asimismo, evaluará casos de uso del protocolo de configuración dinámica de host llamado DHCP por sus siglas en inglés y su implementación en conjunto con Servicios de Archivo de Zona o DNS por sus siglas en inglés y explicará lo que son los protocolos de enrutamiento. Finalmente, argumentará sobre la vulnerabilidad a ataques de las redes interconectadas mediante el protocolo de control de transmisión llamado TCP-IP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.